¡Suscríbete al canal! Sé que dijiste que no gastara dinero en cosas innecesarias, pero creí que te gustaría comer helado al regresar. Sí, ya es tarde, lo sé. Estoy bien, solo no me gusta que llegues tarde a casa. Sí, sé que estabas con tus amigos, pero... ¿Sola? No, no es eso, no me sentí sola. Lo que pasa es que me siento un poco triste cuando sé que tomas helado con otras chicas, pero te niegas a ir conmigo. ¿Celosa? No, 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 no estoy celosa. Bueno, tal vez... No, no lo estoy. ¿Lo prometes? Tienes que cumplir tus promesas. ¿Estás seguro de renunciar al poder llegar tarde a casa? Entonces, es una promesa. Si no la cumples, dormirás afuera por una semana. Ah, ¿ya comiste? ¿Tienes hambre? Ah, así que un restaurante. Está bien. ¿Yo? Ah, aún no. Porque estaba esperándote. Pero no importa, ya no te preocupes por eso. ¿Quieres una taza de chocolate caliente? Sí, está haciendo un poco de frío. Está bien, espera que voy por ella enseguida. Aquí está. Cariño, espero que sepas que aunque a veces me ponga un poquito celosa, no quiero que dejes a tus amigos por mí. Es solo que a veces no puedo evitarlo. Perdón. Bueno, termina tu chocolate para que podamos ir a dormir. Y mañana hay helado de postre. ¡Gracias! ¡Gracias!